Bueno, nosotros hemos enfocado la campaña en redes con dos premisas. La primera de ellas es que la red es mucho más que administrar perfiles institucionales o de candidatura en las redes sociales, sino que es necesario crear una plataforma tecnológica alrededor de todo ello, que nos permita sobre todo analizar y escuchar qué es lo que está ocurriendo en la red. Pues bueno, un día normal comienza por supuesto con una reunión de repaso, de coordinación, de agenda, de líneas de campaña que tenemos pendientes y a partir de ahí pues cada parte del equipo se pone a trabajar en lo suyo. La gente de contenido se pone a preparar en base a los siguientes días, a la actividad que tengamos prevista. Y luego la segunda premisa es construir una comunidad de trabajo completamente horizontal. La red no entiende de jerarquías, no entiende de cadena de mando y así es como hemos intentado replicar el modelo de la propia red a nuestras estructuras de trabajo. Somos muchas personas trabajando de forma coordinada, pero además haciéndolo también con mucha autonomía. La gente que está administrando los perfiles pues tiene que, por un lado, hacer seguimiento de la campaña de calle, de los mítines de Pedro, de lo que hacen los militantes en el puerta a puerta, de transmitir toda esa fuerza del partido a través de las redes sociales, pero luego también hace una cosa muy importante que es escuchar lo que pasa en las redes sociales. Hay muchas ocasiones en las que hay que adaptarse a aquellas situaciones que se van planteando o incluso también a aquellas iniciativas que están teniendo una mejor acogida. Y por poner un ejemplo, al principio de la campaña hubo un movimiento dentro de la red por parte de una serie de personas. Llegó a convertirse en una explosión dentro de la red, al grito de mi pueblo no se cierra y que al final nosotros escuchando la red, interactuando con toda esa comunidad, lo hemos convertido en uno de los lemas de nuestra propia campaña, incluso en una iniciativa que ha saltado de las redes, ya no solo a televisión, sino al propio territorio. Bueno, principalmente las redes donde mayor presencia tenemos y llegamos a más gente es en Twitter y en Facebook, pero luego tenemos presencia en muchas plataformas, desde YouTube, por supuesto, como la televisión de Internet, tenemos presencia en Google+, tenemos presencia, vamos, usamos Vine, usamos... Ahora hemos abierto un canal de Telegram también para transmitir a quien quiera suscribirse a nuestro canal las novedades que vamos haciendo en campaña. Y luego también tenemos un WhatsApp desde hace aproximadamente un año, donde cualquiera se puede suscribir y recibir las noticias y las actividades del PSOE en su WhatsApp. Quizá el más llamativo, porque es el que tiene más esa utilidad de segunda pantalla respecto de la televisión, pueda ser Twitter, porque es la conversación instantánea, en tiempo real, y que permite en muchas ocasiones valorar aquellos contenidos que se están emitiendo en otros formatos. También, por supuesto, Facebook, como no podía ser de otra manera, en Facebook, de hecho, tenemos el honor de ser el partido con el candidato que está liderando la conversación, según todas las métricas, pero luego tampoco olvidamos herramientas convencionales. De hecho, buena parte del equipo de redes pasa su tiempo respondiendo correos electrónicos de ciudadanos anónimos que en un momento determinado piden información que va mucho más allá de lo que nosotros podemos compartir masivamente. Gracias por ver el video.